El jugador, el jugador, el jugador, los hablé en las complejidades. Sí, sí, porque pasamos difíciles, pero nosotros nunca perdimos la esperanza. Creo que hoy día fue un partido de esos que se ganó con garra, con corazón, a lo mejor no con mucho fútbol, pero nosotros tenemos muy poco tiempo de trabajo y creo que hoy día, como se dice, le metimos harto juego para sacar adelante. Aparte de meter a Daniel, se necesitan otras cosas, hoy a rato se vieron paredes, triangulaciones, incluso con un hombre menos en el terreno, que coronaron con la guía de la torta, con este gol, con un hombre menos, reitero, en la cancha, frente a uno de los mejores equipos de la segunda edición. Sí, pero creo que todavía nos falta a nosotros. Como terminamos el campeonato pasado, creo que terminamos jugando muy bien al fútbol. Hoy día, a ratos jugamos bien, pero cuando no se pudo jugar, le pusimos corazón y ganas. Y creo que eso nos da juego como se dice.